Gracias Universal. Mazda ha anunciado que a partir del próximo mes de diciembre se podrá adquirir en España el Mazda CX-9-2015. El SUV más grande de Mazda vuelve a estar disponible en nuestro país y lo hace de la misma manera que la última vez, con una tirada de unidades muy limitada, que en este caso se sitúa en 100 ejemplares. Su precio, su potente mecánica y su amplio equipamiento de serie le sitúan como una de las opciones más interesantes del segmento de los todoterreno de gran tamaño LCX-9-2015 estará disponible en España por 42.000 euros a partir del próximo mes de diciembre. Por ese precio, te puedes llevar a casa un SUV con capacidad de transportar a 7 pasajeros y que está propulsado por un potente motor V6 de 3,7 litros de gasolina que produce 273 caballos y 367 Nm de par. Este bloque está ligado obligatoriamente a un cambio automático tradicional de 6 relaciones y al sistema de tracción total con reparto activo de par entre ambos ejes. Los Mazda CX-9 que se comercializarán en España llegarán con un único nivel de acabado, denominado Luxury. Entre los distintos elementos que equipa de serie, destaca la presencia de un equipo de sonido firmado por Vosé con 10 altavoces, de un doble climatizador, para la fila delantera y trasera, del techo solar practicable o de la tapicería de cuero con asientos eléctricos y calefactables. La lista se completa con la cámara de visión trasera, el portón del maletero eléctrico, el acceso y arranque sin llave, la alarma antirrobo o el sistema multimedia firmado por TomTom con Blueto Oti Conexión UST. Y por si todo esto no fuera suficiente, el nuevo CX-9 también incorpora una amplia dotación de equipamiento de seguridad activa. El hermano mayor del Mazda CX-5 viene equipado con la tecnología iActivesense, que está basada en los sensores de radar, y que incluye un detector delantero de obstáculos, el sistema de luces de largo alcance automático, el sistema de alerta de cambio involuntario de carril y el dispositivo de aviso de colisión por alcance. Así que ya sabes, si quieres uno de los CX-9 que Mazda empezará a vender en diciembre, más vale que te des prisa, seguro que vuelan.